hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria mucha atención a todas aquellas personas que son beneficiarias del programa familias en acción porque se viene un cambio muy importante para este nuevo año 2021 vamos a mostrarles directamente la noticia por parte de prosperidad social prosperidad social acabo de publicar en su cuenta de twitter la siguiente noticia atención informamos a todos los beneficiarios del programa familias en acción que para este 2021 los bancos da vivienda y banco agrario estarán a cargo de la entrega de los incentivos del programa aquí podrán ver la distribución por departamentos a muchos de ustedes durante el transcurso del día ya les han estado llegando mensajes donde les informan acerca de estos cambios pero vamos a mostrarles por cada uno de los departamentos cuál será su método de pago para este nuevo año 2021 como ustedes saben a partir de marzo comienzan los pagos del programa familias en acción vamos a mostrarle cada uno de los departamentos los departamentos que vamos a mostrar son los que van a recibir su pago por el banco agrario informamos a todas las familias de atlántico bolívar cesar córdoba la guajira magdalena san andrés sucre santander y norte de santander que durante el año 2021 los pagos de los incentivos correspondientes al programa familias en acción se realizarán únicamente a través del banco agrario de colombia esto para las personas que viven en estos departamentos que acabamos de nombrar los departamentos que vamos a nombrar a continuación son los que van a recibir el pago por el banco de vivienda atención familias en acción informamos a todas las familias de antioquia caldas chocó cundinamarca quindío risaralda tolima valle del cauca amazonas arauca boyacá caquetá casanare cauca guainía guaviare huila meta nariño putumayo baupet bichada y en bogotá que durante el 2021 los pagos de los incentivos correspondientes al programa familias en acción se realizarán a través del banco de vivienda amigos igualmente en la descripción de este vídeo les dejo los números de contacto para que ustedes mismos se comuniquen con prosperidad social y corroboren esta información si hubo o no hubo cambio en su método de pago esta información es personal y cada uno debe llamar a prosperidad social amigos este era todo el vídeo que teníamos para ustedes el día de hoy no se olviden de compartir este vídeo con aquellas personas que son beneficiarias del programa familias en acción hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad